El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, evaluó los daños ocasionados por la tormenta Sandy en el sur de Nueva York. Obama visitó la localidad de Staten Island, donde Sandy cobró la vida de 23 personas. En su recorrido, el mandatario inspeccionó el centro provisional de atención para los damnificados y desplazados. El jefe de estado prometió incrementar el apoyo a las tareas de reconstrucción de la zona. Barack Obama designó al secretario de vivienda, Sean Donovan, como encargado de canalizar la asistencia federal. Gracias por ver el video.